Música Precaución, las obras de construcción del boulevard sobre la avenida Doctor Fester ya está avanzando Está terminado el tramo del acceso norte a Monte Carlo hasta inmediaciones de la intersección calle San Marcos y la avenida Jorge Domínguez solicitó a los conductores sean precavidos a la hora de transitar con los vehículos por estos tramos Dado que hay personal y maquinarias trabajando Muy bien, lindo está quedando ya, por eso por ahí vemos que muchos circulan con mucha velocidad Y le pedimos por favor que tengan mucho cuidado que hay gente constantemente trabajando sobre la avenida Fester Y le pedimos prudencia Pista terminada, la agrupación Monte Carlo 4x4 terminó la preparación de la pista de competición para el próximo encuentro de jeeps Que se realizará en el mes de mayo, estarán habilitadas dos pistas Mario Villalba precisó que es el primer circuito habilitado en la Ruta 12 Los detalles en esta edición de Panorama Informativo El domingo pudimos completar el circuito de lo que va a ser la pista de jeeps de velocidad El sábado terminamos lo que es la parte donde se va a hacer el Jeep Country Finalización de obras, terminaron las obras de la nueva infraestructura de la Escuela 254 Que incluyó la construcción de un playón deportivo, baños, cinco aulas nuevas, entre otras mejoras El director precisó que se buscó mantener la fachada original del edificio Y que este proyecto era un anhelo de la comunidad educativa de hace años Fueron 10 años de gestión, de ayuda de mucha gente que nos dio las manos justamente para que salga todo este edificio Que bueno, es un sueño de todos los docentes y de la comunidad en general En plena mudanza, con tres salas de mayor dimensión y un patio más amplio Es el nuevo lugar donde se llevarán adelante las clases de la Escuela de Títeres que dirige Verónica Stockmayer Actualmente están realizando la mudanza y esperan que para los primeros días de la próxima semana Puedan comenzar a trabajar en esta nueva ubicación La necesidad ahora es contar con ayuda para trasladar los materiales Estamos mudando 20 años de encuentro con la Fantástica Y dicen que el saber no ocupa lugar Pero los libros y los títeres y los juegos y las bibliotecas Y todo el mobiliario que implica una escuela ocupa bastante lugar Avance de obras La titular de obras públicas Sonia Darú Precisó que se está avanzando en la construcción de cordón cuneta y empedrado Sobre la calle Pitanga De acuerdo a lo planificado por la Secretaría Precisó que el método se efectúa por tramos a efectos de perjudicar lo menos posible a los vecinos de la zona Mira, la calle Pitanga es una obra que son aproximadamente 12 cuadras Y consta de 10.900 metros cuadrados empedrados Más 1.780 metros de cordón Y los badenes correspondientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!